hola hola amantes de la comida les saluda pipe delicia mundial es tu amigo de la cocina vamos a aprender a preparar una deliciosa salsa boloñesa casera así que quédate bueno familia y los ingredientes que vamos a utilizar son un pimentón pequeño tomate maduro una zanahoria pequeña una cebolla cabezona orégano vamos a utilizar un manotadito de rama de apio, un manotadito de perejil y un chorrito de salsa negra bueno familia entonces ahora vamos con un paso súper sencillo que es picar nuestras verduras como esto va en la licuadora primero lo vamos a cocinar entonces lo partimos y el pimentón si le vamos a sacar las semillas listo entonces ya con nuestros ingredientes ya partidos ahora vamos a agregarlos a la olla con agua muy sencillo echamos nuestras verduras en una olla con poquita agua no necesita mucha agua para que se cocina y agregamos nuestra matica de rama de apio de perejil y agregamos esta pizca de orégano esto le va a dar un sabor aún más delicioso perfecto y agregamos un chorrito de salsa negra que nos va a resaltar un poco más el sabor listo familia ahora pasamos al fuego y esperamos a que se cocine todo esto ok familia y entonces acá ya tenemos nuestras verduras hirviendo aquí cocinándose ya con el agua hirviendo solamente podemos dejarla unos 10 minutos ya las verduras 10 minutos es más que suficiente que hierva se cocinen bien las dejamos enfriar y pasamos a la licuadora entonces familia mientras se terminan de cocinar nuestras verduras no olvide seguirnos en nuestras redes sociales recuerda que entre más nos siga más comparta nuestros vídeos nos ayudas a generar mucho más contenido de mejor calidad entonces familia les recomiendo seguirnos en nuestras redes sociales darle like compartir ayúdanos a crecer este canal también es tuyo bueno familia y ya una vez allá se hayan enfriado nuestros vegetales los ingresamos a la licuadora vamos a agregarle un poco de agua también de la misma de la cocción esta es una receta super casera familia en serio que si nada de químicos nada de absolutamente nada quiero que la preparen y me cuenten como le fue ahora vamos a proceder bueno familia ya una vez licuada nuestra salsa nuestros vegetales ya nos quedó la salsa vamos a pasar a la estufa a poner a fuego lento en un sartén vamos a poner a fuego medio para que la salsa se nos empiece a reducir listo vamos de una listo familia ponemos fuego medio e incorporamos la salsa aquí dejamos que reduzca yo tengo unas albóndigas de carne que le voy a vender a esta deliciosa salsa unas albóndigas de carne y las voy a cocinar ahí mismo porque esto va a quedar de locos bien familia y aquí están las albóndigas vamos incorporando en la salsa una vez adentro de las albóndigas tapamos le subimos un poquito a la candela y esperamos que se cocinen y se reduzca la salsa bueno familia ya unos dos minutos de cocción y ahora si vamos a echarle el ingrediente secreto una pizquita de sal muy importante salecita al gusto y miren esta belleza de pimienta dos pizquitas de pimienta y esto queda de locos ya solo esperamos que se termine de cocinar y a comer bueno familia ya han pasado 20 minutos vamos a mirar como va nuestra salsa y nuestras albóndigas vamos a ver ah que delicia familia no se imaginan como huele delicioso esto me encanta me encanta la cocina ya vamos encontrando el punto que queremos esperemos que espese un poquito más y ya tenemos esta deliciosa salsa boloñesa para bañar nuestras albóndigas de carne familia y aquí ya quedaron nuestras albóndigas en salsa boloñesa miren esta delicia de salsa cuéntemelo todo fíjame si no se ve provocativa esta deliciosa salsa espero que les haya gustado aquí ya apagamos espero que haya sido de todo su agrado familia no olviden seguirnos en youtube por favor no olviden seguirnos en youtube regálame un like comparte el vídeo suscríbete al canal en youtube también y ayúdame a llegarle a más personas para seguir preparando estas delicias que yo sé que les va a ser de mucha ayuda les va a encantar y familia yo me quedo aquí disfrutando mis albóndigas en salsa boloñesa ya saben esto una delicia prepárenla por favor prepárenla prepárenla delicioso y ni más familia hasta la próxima chau 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 ¡Gracias!